Viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿no han leído que el creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne. Así pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron ¿entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acto de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó ¿por la dureza de su corazón? Moisés les permitió de divorciarse de sus esposas pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra comete adulterio y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron a sus discípulos si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse. Pero Jesús les dijo no todos comprenden esta enseñanza sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Terminado ya el discurso eclesial del capítulo 18 sigue unas recomendaciones de Jesús en su camino a Jerusalén. Esta vez sobre el divorcio. La pregunta no es acerca de la ilícitud del divorcio que era algo al admitir. Sino el derecho unilateral del marido a repudiar a la mujer. Si el hombre tenía ese derecho de tal forma que podía ejercerlo por cualquier motivo. Detrás de esa fórmula estaba la disputa teológica que había en tiempos de Jesús entre dos rabinos famosos. Higel que era liberal y Shammai que era rigorista. Lo que le preguntaban a Jesús es si estaba de acuerdo con las ideas permisivas de Hitler. Lo que en definitiva preguntaban los fariseos es si el hombre tiene el derecho de divorciarse cuando él le da la gana. Y Jesús afirma que no existe ese derecho unilateral del hombre del varón. Jesús afirma que un hombre no puede anular la obra de Dios. El hombre siente por la mujer un amor preferente que deja en segundo término al del padre y de la madre. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. La provisión del divorcio es una defensa de la mujer y una recompensa del designio de Dios establecida desde el principio. Jesús deja aparte la casuística y reafirma la indisibilidad del matrimonio, recordando el plan de Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús niega el divorcio y restablece la dignidad de la mujer, que no puede ser tratada con esa visión tan machista. Jesús propone, por tanto, el ideal del matrimonio humano según el plan inicial de Dios. La excepción que admite no se sabe bien a qué se refiere, pero queda claro el principio de que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, sino con esa admirable comunión de vida que propone la vida conyugal y luego la relación entre padres e hijos, entonces es comprometido, noble y gozoso. La lección que la fidelidad establece vale igualmente para los que han optado por el celibato. Quien el Señor lo llama por este camino, renuncia al matrimonio y se mantiene célibe por el reino de los cielos, como hizo Él. Como hacen los ministros ordenados y los religiosos, no para no amar, sino para amar más y de otro modo, para dedicar su vida entera a colaborar en la salvación del mundo. Entonces el celibato es un don de Dios, no es una opción que sea posible para todos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.